¡Oy! Yo sé que vas a decir que soy un profaner y te voy a aclarar de una vez que no es así. Este robot ya fue balanceado y me he puesto a pensar cómo usarlo en contra de la meta porque todavía tiene una habilidad bastante interesante, la habilidad del arma incorporada y la defensa que tiene cuando está caminando. Así que bienvenidos a un nuevo episodio acá gente. Hoy les voy a hablar del Fafnir y lo que me ha gustado, cómo usarlo para hacerle frente a Kepri, al Skyros y al nuevo Seraph, este que huela y telaguea el celular. Vámonos. Tengo esta versión y esta versión y las armas sí son importantes. Necesitas armas que hagan buen daño pero que tengan distancia. Si, algo clave, 500 metros necesitas para que puedas hacer un daño decente. Ok, lo más importante, sin duda alguna, el piloto. El Fafnir se volvió meta por el piloto traspasa escudos y por su velocidad. Se quedó sin velocidad y nos dejaron todavía al piloto. Así que el piloto es pieza clave. ¿Qué habilidades son importantes? Vamos a comenzar de abajo. Destructor, para que la habilidad haga más daño. Esta que está en color lila, suministrador intrépido. Ejemplo, te están haciendo daño y tú utilizas el módulo activo. ¿Sí? Y te vuelven a hacer más daño. Ese módulo activo se activa de una vez. Tú puedes usarlo otra vez. Así que es muy importante porque hay saigen que te bajan la vida violentamente. Esquivador y experto en módulos. Para que el módulo activo dure más y se recargue más rápido. Esas son las más importantes. Conductor agresivo también es importante. Le puedes colocar experto en blindaje. Bueno, esas son ya opcionales. Pero el piloto sí que te digo que es importante. Ahora, los módulos. Yo lo estaba usando de esta forma. Y los módulos sí son importantes. Necesitamos nuclear amplifier para aumentar el daño. Sí, porque sí. Nuclear amplifier para aumentar el daño. Y este, solo necesitas uno. Yo le coloqué dos porque los tengo peor con uno. En mi cuenta me sirve. Yo en mi cuenta no tengo tantos de estos. Y con uno me ha servido. Y el otro que le coloco es las stand. Sí, las stand es el otro que yo le coloco. Ahora, el módulo activo tiene que ser este. O el otro que es el normal. Sí, estos porque vamos a utilizar drones para aumentar el daño. Déjame tu opinión hasta este momento. ¿Has entendido? Sí o no. Ok, esta otra opción es sumamente letal. Y aquí en este modo de soporte. Este es un fast need de soporte para atacar de lejos. Solo necesitas dos de estas. Yo le coloqué cuatro, pero solamente dos. Porque no vas a utilizar las cuatro. En cambio este es un fast need para defender balizas. Volar y defender balizas. Sí, bueno. El drone. Hay un drone que es el mejor. Que es este. Te aumenta dos veces el daño y te da puntos de defensa. Este es el que aumenta el daño. Mira el nombre. No importa si está en color lila, así color azul. La cuestión es que lo vayas consiguiendo. Y este. Este te va a aumentar también los puntos de defensa. Y todo sucede cuando utilizas el módulo activo. Ahora, está esta versión. De este drone. De este drone. Y la única diferencia es que este no tiene puntos de defensa. Pero le puedes colocar un efecto negativo. Puede ser este. Este si congelas al enemigo. Le haces 20% más de daño. Así que los dos son bastante, bastante interesantes. Yo diría que Paralysis es mucho más letal en cuestión de daño. Pero el big es mucho mejor para que aguante más el fast need. ¿Sí? Así que bueno. Vámonos a unos gameplays. Se los voy a ir mostrando. Para que ustedes se vacilen la situación. Y podamos ver cómo funciona. ¿Sí? El objetivo de los gameplays. Gente no es mostrarles una victoria. Hay personas que piensan. No. La idea es que ustedes vean. Cómo carajos funciona. Lo que les estoy diciendo. Y ustedes se imaginen. Si es que eso. Sirve en tu estilo de juego. ¿Sí? Yo les soy sincero. Yo no campeo. Pero después de probar tantas tantos. Sí. En tantas batallas al fast need. Me ha gustado. Porque. Puedo destruir muy pero muy fácil. A los que. Pues no siempre. Porque a veces hay personas que no entienden eso. ¿Sí? No siempre. Pero funciona muy pero muy bien. Yo. Les digo que estos fast need. Funcionan con alto desempeño. Sin ninguna. Sin ninguna pajita. Sin ninguna pajita. Ahí inventando. Funcionan muy bien. Tengo videos destrozando a gente super de mecha 3. Que yo sé que están super chetadas. Pero bueno. Les muestro batallas más normales. Para no ofender a ningún pro player. Y bueno. Fíjense que a mí. En lo particular. El fast need. Me molestó muchísimo. En su momento. Porque. Estaba super chetado. Pero hoy en día. Mija la lentitud. Caminando. Y la misma lentitud volando. ¿Sí? Ok. Consejos. El fast need. Es muy bueno. En ofensiva de balizas. Porque. Si te hacen daño de cerca. Puedes salir volando. Y si te siguen disparando. Te. Recargan. ¿Sí? Cuando tú le disparas a un fast need. Que está apenas volando. Saliendo del. ¿Sí? Al vuelo. Todo ese daño que tú le hagas al escudo lila. Le aumentas el daño a la habilidad. ¿Sí? Entonces. A mí me ha gustado mucho. Ok. El primer consejo que te doy. Es que. Este estilo de fast need. No te vas a enfocar. En que te activen. El daño con el escudo. ¿No? Te vas a poner. Es a campear. ¿Sí? Esto es un fast need. De soporte. Funciona muy bien. El objetivo es. Que se cargue. Como te estoy diciendo. El nuclear amplifier. Mantener distancia. Es sumamente evitar. La habilidad. Funciona. A los 350 metros. La habilidad del fast need. Pero. Te recomiendo. Porque sí. Armas de 500. O más. Para que mantengas distancia. ¿Sí? Esta habilidad. No vamos a enfocar. Es cuando el enemigo esté cerca. Y tú tengas como pivotear. Para esconderte. No esconderte. Fíjate que aquí. Me van a hacer un focus bestial. Y el otro consejo que te doy. Es que también te pongas una nave espacial. Que te dé soporte. ¿Sí? Soporte. Si tú quieres alargar mucho la vida del fast need. ¿Sí? Fíjate como yo estoy dando soporte. Los enemigos están encima de nosotros. Y comienzan a sacar los seraph. Los pájaros estos. Y date cuenta lo bien que hace el fast need en contra de la meta. ¿Sí? Y por ahí vamos a destruir un seraph. Bueno. Tú vas viendo. ¿Sí? Esta segunda opción. Es de escopetas. Es de corta distancia. No nos vamos a poner a campear. Pero también funciona para campear. Y fíjate. Lo que te digo. Si te hacen daño. Simplemente vuela. Si te siguen haciendo daño. Joder. Vas a tener un fast need super cargado. ¿Sí? Fíjate que el que me estaba haciendo daño. El pajaraco. Cada K. Es un seraph. Es un jugador. De un clan. De nivel alto. Y el seraph. Cuando cae. Aguanta mucho. Aguanta mucho. Pero con el fast need. Como te has pasa escudo. Te lo puedes llevar super super fácil. Yo le voy a colocar una puntuación. Del 1 al 10. Al fast need. De verdad. A este fast need. Que te estoy mostrando. Yo le voy a colocar una puntuación de 8. Funciona muy bien. Me atrevo a decir. Que es counter. Sin duda alguna. Del SEGA. Del SKIROS. Y del bendito. ¿Por qué el SKIROS? Pinceladas. Porque esa arma incorporada. Está hecha para matar titanes. ¿Sí? La mitigación esa de. La vaina esa del daño. De la mitigación. Y hace un buen daño. Gente. Hace un muy buen daño. Al SKIROS. Y si el SKIROS. Abre la bolita. Te lo llevas de una vez. Cuestión de que sepas usar. Al drone. Te voy a presentar otra batalla. Otro pedazo de batalla. Porque creo que te vaciles. Al. Al fast need. ¿Sí? Ya el fast need. Pues fue súper balanceado. Y. Ya no es una amenaza. Muy poca gente. Piensa que tienes un fast need. Y. Ves a un fast need. Y lo matas. Si. Es lo que piensa la gente. Pero. Joder. Estos fast need. Son unas bestias. Son unas vainas locas. Una abominación. Pero. Prefiero. Que tengas con qué defenderte. En contra del keppi. Si tienes un fast need. En contra del nuevo seraf. Y en contra del SKIROS. ¿Sí? De verdad que. Esos. Esos robots. Son un dolor. Ahorita. Un dolor. En el juego. Difíciles de destruir. De hacerle counter. Y bueno. Aquí es donde. El fast need. Y fíjate. Que lo que voy a aclarar. ¿Sí? Yo no muestro las partidas. Para que ustedes me vean ganar. No. A mí me da igual ganar. Si no. Tuviese puros keppis. En mi cuenta. ¿Sí? Puros keppis. Puros seraf. Tengo tres seraf ahorita. No sé por qué me regalaron. Tantos seraf. Pero bueno. Tengo tres. Y no. Y no uso ninguno. Lo que me interesa. Es que tú veas. Cómo se utiliza. Sepas que sí sirve. Y bueno. Decidas. A ver si. Lo puedes tener en tu hangar. Ya eso es decisión de cada quien. Y bueno. Y si gano o no gano la partida. Pues a mí me da igual. Fíjate que ni por balizas he ido. Yo no juego así. Yo voy por balizas. Casi siempre son seis. Siete balizas. Que yo. En mi cuenta. Cuando juego yo. Voy por balizas. De por sí. Tengo un balicero. Entonces bueno. Se los aclaro. Porque había gente. Peleando por eso. Y yo joder. Pero. La gente. Antes. Odiaba la meta. Ahora. Mucha gente es metalover. No me juega la vida. Fíjate ese Kepre. Que venía. Dime. Cuando tú matas a un Kepre. Así de fácil. Ahora viene un Fenrir. Cuando le haces daño. Así de fácil. A esos tanques. También es efectivo. En contra del Fenrir. Y el Revenant. Si. El Revenant. Literal. Que lo puedes destruir. Muy fácil. Y esta combinación. De 600 metros. A los Camper. También lo puedes matar. A los que están por ahí campeando. Si. Ejemplo. Ese man. Está por allá campeando. Pacata. Te lo bajas. Muy fácil. Si. Bueno gente. Espero que me dejes tu opinión. Acerca de este Fafnir. Yo lo. Lo podría usar. En mi cuenta. Lo podría usar. En mi cuenta. Yo lo uso a veces. Pero con sonicas. Pero yo podría usar este. Para cambiar. Porque considero que. Es muy bueno. Si. Fíjate. Ese. Ese Seraf. Se confió. Pensó que mi Fafnir. Era de plastilina. Y a la final. Pues. Vete para tu casa. Vete para tu casa. Ya me van a matar. Fafnir. Ojo. Ya me van a matar. Porque tampoco es que. Es invencible. Ojo. Pero fíjate. Ahí te quería mostrar. El uso. De la nave espacial. Como es de importante. Para que tu Fafnir. Aguante un poco más. Y. Ya creo que me lo matan aquí. Saco otro. Pero bueno. Ya. La idea está lista. Y nos va a hacer un video. De 20 minutos. Viendo al Fafnir. Espero que te haya gustado. Si. Ojo. Esta semana que viene. Voy a hacer un sorteo. De 200 Trixie. Trixie Hope. El piloto nuevo. Que funciona muy bien. Para ciertos robots viejos. Así que bueno. Estate atento. Voy a regalar. A los que comenten. Primero. Si. Yo les diré. En ese video. Si. En este video. A los primeros que comenten. Si. Y les voy a explicar algo. Que pasó. En el concurso. Del evento. Del envío. Que hice. Gente que hizo trampa. Y voy a anunciar. Unas normas nuevas. Para la gente que hace trampa. Si. Bueno gente. Se les quiere. Y espero que la sigan pasando muy bien. Esto me da miedo. Ojalá que no hagan uso mal. Del bendito. Fafnir. Pero si lo vas a usar. Para destruir. A los metal lovers. Hazlo sin miedo. Bye bye.